Derechito al vicio, somos RSCine y en esta ocasión venimos a traerte el unboxing de más sobrecitos de cartas de Naruto Shippuden de la serie número 7, donde vamos a ver si nos salen más personajes de Boruto vamos a ver si nos salen más personajes clásicos, agrupaciones, o parejas o peleas o familias que suelen haber en estas cartas especiales super fluorescentes, pero si no viste nuestros unboxings anteriores te perdonamos, no pasa nada, no, que claro que no, tenés que ir a verlos estar en el playlist lleno de videos para que lo veas en tu fin de semana en un viaje de auto super largo, o en bicicleta mientras estás esquivando gente claro que sí, siempre va a haber muchos videos para que veas de unboxings y esta semana tuvimos algunos de Yu-Gi-Oh bastante copados pero de Naruto no queríamos dejarte sin la narutocracia, sin tanta narutocracia no podíamos dejarte, entonces sí, conseguimos esto para que abramos y completemos la colección pero este video no hubiese sido traído a ustedes si no fuese por nuestros auspiciantes de siempre no, 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 como se me gusta esta vez se me re fueron los auspiciantes, bueno, no, 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 si claro que sí, claro que hay auspiciantes pilas Energizer, pilas Energizer para que puedas recargar tu mouse, para que puedas ir jugando con tu joystick de xbox aunque no tengamos xbox pero siempre para que puedas cargarte pilas a todos miras energizar y ahora sí vamos a ver qué cartas salen el primer sobrecito recuerden que tenés acá el código qr para saberte las reglas los pibardos menores de tres años no deben comérselo ni intercambiar por más pilas y tenés acá tus redes sociales de los que hacen estos estas cartas y estas cajas claro que si la caja la abrimos la caja la tenemos que conseguir comentarnos debajo del vídeo claro que sí vamos a ver las primeras cartas en estas pueden salir 4 o 6 a veces acá tenemos 5 y la primera es un shakushou de hagomoro hagomoro lo tenemos acá que aumenta 3 puntos el tejutsu de una carta es el número 976 de esta colección me gusta el fondo flúor seguido de tenemos sakura con kimono incluso con kimono tiene cara de enojada vieron tiene unos 7 puntos de tejutsu y es tipo tierra seguido de la buena de conan no merecía morir conan conan la tenemos acá con el paraguas de amegakure 95 puntos el nishutsu de una carta de elemento agua seguido de minato de navidad minato de navidad se pone capa y es tipo rayo con 8 puntos del nishutsu y 8 de genshutsu la 952 de esta colección seguido y acá tenemos con un fondo un poco dorado bastante copado chomei bebé chomei hecho bebé un insectoide que tiene 5 puntos del nishutsu tejutsu y genshutsu y es tipo viento más o menos tengo mis cartas favoritas de este sobre obviamente que conan pero las demás están buenas vamos por el siguiente a ver qué saldrá tenemos hay un naruto cuando todavía era privado me hace recordar a las épocas de jugo los narutí me los narutos última y niña para play 2 eran lo más eran buenísimos y después salió para psp y después salieron para para las demás consolas pero estaban buenas tenías un montón de personajes y salió ahora la guadaña de hans o hans o que es una una onda medios samurai más que ninja tiene acá el efecto de aumentar 5 puntos el de jutsu de una carta de elemento agua seguido de la espada de samejada aumenta 5 puntos el de jutsu de una carta de elemento agua los dos sirven para tu vasito de aguas seguido de urashiki transformado pero que te pasó te pusieron un búho en la cara el tipo agua le va a servir estas dos cartas y tiene un en jutsu de 10 387 y el jutsu de 6 seguido de aquí tenemos acá el sombrero del hokage el sombrero del hokage que le gusta muchos dicen que siempre maltrató a naruto que no le dio las mismas comodidades que le dieron a saque pero la verdad es que lo ocultó de todos los enemigos que tenía el pobre del papá el papá de minato pobrecito aumenta 5 puntos en el en jutsu de una carta de elemento fuego no creo que no le hayan puesto el color de fuego no y después tenemos una dorada de claro que sí orochimalo orochimaru tiene con el cinturón de orochimaru aumenta tres puntos el de jutsu y en jutsu de una carta que contenga la palabra orochimalo claro que sí lo vemos ahí con la ropita de akatsuki vamos por el siguiente de la caja te digo hasta ahora tiene personajes clásicos y tiene muchos accesorios la serie 7 además de las cartas doradas y las cartas de fondo plus vamos a ver tenemos un matatabi bebé otra carta bebé que tenemos acá tipo fuego con daishutsu 4 y en jutsu 6 y nishutsu 5 seguido de la cocina de navidad ahora si la cocina la mamá de naruto tipo fuego con taishutsu 9 nishutsu 8 y en jutsu 2 qué buena carta está para ladrar dicen los perros de al lado después tenemos la conan de navidad me parece que con la de navidad ya la teníamos pero tiene nishutsu 9 y nishutsu 5 y es tipo agua me gusta que su color es medio medio violeta más que azul al igual que su pelo después tenemos el bueno de jiraisa en modo samurai tipo fuego con 10 puntitos de taishutsu taishutsu bastante copado tenemos con nishutsu 7 y en jutsu 7 también y después tenemos a lava josen tenemos ahí que sería el arma el arma que utilizaba la pobre de tentén con el que aumenta 5 puntos en el jutsu de una carta de elemento viento una pequeña pandereta una pequeña pandereta para tentén con el fondo que lo ven de color medio metalizado plateado de acá a mi favorita es difícil no es difícil pues elegirías a cocina o elegirías a conan entre estas cinco cartas vamos por la siguiente vamos a ver qué saldrá y de fondo si te habrás dado cuenta está el póster de baki que solamente vas a poder ver es una serie de peleas bien brava bien poderosa que la puedes encontrar en netflix ya todas temporadas ahí completadas se quedan a bifes con dinosaurios se quedan a bifes con cavernícolas es tremendísimo tremenda pelea de lucha entre padre e hijo una locura total tío te la recontra recomendamos si te gustan ese tipo de series de pura acción encima no es que son todos malos no no te morís de risa con los personajes vamos a ver entonces que en este sobrecito tenemos cinco cartas y la primera de todas es los lentes de cabuto que le sirve para leer cartas aumenta tres puntos en el jutsu de una carta no le sirve para cualquiera después tenemos con el de tobirama a ver aumenta cinco puntos el tejido de una carta de elemento de agua vamos por el siguiente que es el cabuto de halloween que es rarísimo rarísimo el traje como puedes postirte de que tiene tres o qué es eso es una mezcla de serpiente con dragón con momia pero bueno tiene teyutsu 9 y es tipo agua de este tipo no sabe disfrazarse para halloween y después tenemos el bombay de madara su tremenda pandereta voladora re pero ahora el arma que tenía madara originalmente aumenta 5 puntos el tejido de una carta de elemento fuego vamos por la siguiente que es una carta plateada claro que si la bomba de humo que tenemos acá al maestro de koro hamaru disminuye 5 puntos el de hecho de una carta del rival y hasta si hubiera si es el gen jutsu sexy le sangraba la nariz con de todo claro que sí de acá mi favorita sin duda alguna podría decir que es la cuna de tobirama es una cuna hay una cuna y bastante sencilla pero mira cada uno tiene sus armas pero realmente estaba no como que no me sorprende tanto vamos por la última vamos a ver qué está atrás vamos a ver ya vimos que en el sobre anterior teníamos algunas cartas repetidas de navidad y ahora sale una de halloween habrá otra especial de año nuevo y los encontramos con el shuriken de viento endemoniado de sasuke cuando todavía hacía las patadas de tigre voladoras que se las copió a rock lee lo tenemos con el efecto que dice aumenta 5 puntos el ninjutsu de una carta de elemento viento es la 984 de esta colección seguido de sellos explosivos tenemos acá que aumenta 5 puntos el tejutsu de una carta de elemento puro fuego seguido de no sakura banda shinobi sisters estará la ino detrás de ella estará ahí no pero bueno la tenemos ahí con ropa medio pop medio así alocada que quiere joda quiere joda a la sakura con 10 puntos de tejutsu y tipo rayo seguido de rayos naruto traje chino le gusta comer arroz y chau fan si tipo rayo con siete de ginshutsu a estos estereotipos pero bueno tiene una ropa bastante clásica bien chinesca y le gusta ya que echar y por último tenemos a la bandana de la hoja con hoja malus hizo grande y tiene un fondo brillante acá aumenta un punto el ninjutsu de una carta de elemento fuego le aumentó un puntito no sé si sirve para tanto pero 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 está bien bueno podemos decir que esta mano fue un poco mejor que el anterior claro que sí pero quiero que nos comentes cuál fue tu carta favorita de esta tanda si realmente te gustó la serie 7 de las cartas de naruto nos vemos en la próxima ocasión yéndonos siempre de yo sumamente derechito al vicio no 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 no